¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente con ustedes, con un video más para el canal. Amigazos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno pues amigazos, aquí estamos de nuevo con ustedes, con un video más para el canal. Bueno, hoy nos vamos ahí con este precioso Mercedes Benz 1313 y el skin modificado. Bueno pues, créditos al colega Roger Monteiro por este precioso skin. Bueno, la verdad pues, como ustedes pueden ver, amigazos ahí, él tiene su página en GT con el mismo nombre, Roger Monteiro. También tiene su skin, perdón, su aplicación de skins en la Play Store. Pues ahí lo pueden ustedes encontrar al colega Roger Monteiro con el mismo nombre en la Play Store. Ahí está. Y pues déjenme decirle, amigazos, que tiene unos preciosos skins. Y pues este es uno de ellos, gracias al colega, créditos al colega Roger Monteiro. Pues ya estamos más que preparados con los rines y detalles, cristales y todo, todo amigazo. La caja de remolque, la caja, el... ¿Cómo le decimos nosotros en mi país a la carrocería? Ya está todo modificado, amigos. Bueno, pues hoy llevamos unas llantas, amigos. Unas llantas todoterreno, unas llantas tractoras. ¿Por qué? ¿Qué creen, amigazos? Hoy nos vamos con la ruta de Manaos. Y pues como todos bien saben, esa ruta es extrema. Muy, muy, pero que muy lodosa, muy resbaladiza. Y pues queremos ir preparados, amigos, con estas llantías todoterreno, amigos, todoterreno. Pues ya lo tenemos con el camioncito, lo tenemos modificado a fondo con las ruedas, doble rodaje atrás, con ruedas tractoras, amigos. Pues chévere, amigazo. No sin antes decirles que abajito en la descripción les estaré dejando el link del grupo Community Gamer, también el grupo de Facebook que lleva el mismo nombre del canal, amigazo. Para todo aquel que quiera ser parte de nuestra comunidad, ya saben, amigazo. Ahí lo vamos a estar esperando para que nos pongamos de acuerdo en cuanto a skin, sonidos de motor, freno. Bueno, bueno, una gran cantidad, amigos. Me cansaría, me cansaría de estarles diciendo. Bueno, pues ya todos ustedes saben qué es lo que trata este juegazo del World Truck Driving Simulación. Bueno, pues, amigazo, no los quiero aburrir. ¿Qué les parece? Nos acompañan en este viajecito que tenemos en la Ruta Extrema de Manao, saliendo de aquí de Hacienda San Joao. Ok, perfecto. Ya estamos preparados. Nos vamos. Ya pensamos, tenemos vacaciones. Somos salvadoreños. Nos vamos para nuestro río país. Tengo vacaciones, voy para mi tierra, a gozar las fiestas, que son tradiciones. Comenzo la pista, vamos a bailar, la reina del cuantos, van a coronar. Llevo mi perrito, me voy volando. Muchos recuerdos, quiero regalando. Voy para las playas, me quiero bañar. También los variscos, quiero saborear. Soy salvadoreños. Voy para mi tierra. Soy salvadoreños. Voy para mi tierra. Voy para mi tierra. Voy para mi tierra. Voy para mi tierra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Carretero señor, no tiene dinero de café Yo era el carretero señor que no tiene dinero de café Yo era el carretero señor que no tiene dinero de café Mira la montaña con dolor, sabe lo que va a detrás de mí Mira la montaña con dolor, sabe lo que va a detrás de mí Búscanos en Facebook como Galaxy Music Recall Desde el Trotilla, buscando en vivo Suavecito, 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 suabro sol Suavecito, 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 suabro sol Dame por una tete, me puse yo por un beso Dame por una tete, me puse de una tete, me puse de una tete Besito de ti, suavecito, 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 suavecito Voy a quitarme un poco, tu besito es de loco Me gusta muy bien, una buena tete, me puse de una tete, me puse de una tete Búscanos en Facebook como Galaxy Music Recall Suavecito, 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 suavecito Sube de una tete, me puse 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 de una t Suabecitoeros sabrosos Un beso Un beso ¡Espectodia! 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 Mezclando el tiempo Esa mujer que viene por ahí ¡Pumelo agua a los hombres! ¿A qué le va este piropón? ¡Nena, qué rica que estás! ¡Pumese en tu camino! ¡Pumese en tu camino! ¡Pumese en el llave de caderas! Con ese cuerpo tan negro, sin dar la fortuna Cuando los hombres saben, lo llamamos un a otro Y me gusta su amor, y me gusta su amor Y si me gusta su vida Oye mi nena es tan fernada, oye mi nena es tan fernada Oye mi nena es tan fernada, oye mi nena es tan fernada Y que sigue esta fernada ¡Galaxy Music Record! 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 ¡Galaxy Music Record!